Viernes 22 de mayo del 2015. Se enfrentan fuerzas de seguridad y presuntos criminales. Habría 43 muertos. Más de 200 inmuebles dañados en el Centro Histórico de Morelia por Pintas. Ofrecer y garantizar unas elecciones 2015 con imparcialidad y legalidad. Reto del INE. Abierta la posibilidad de que los policías busquen adherirse a la delincuencia organizada. Morena ya tiene su candidato a la presidencia municipal de Yurecuaro. ¿Qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que el día de hoy tenemos para ustedes. 40 civiles y un policía muerto saldo de un enfrentamiento en Tanoato. Podrían ser más de 40 los civiles muertos, además de un policía federal en el enfrentamiento de esta mañana en el municipio de Ecuandureo. Informes extraoficiales establecen que serían 43 las personas que perdieron la vida en la refriega que tuvo lugar entre las 9 y 10 de la mañana en dicho municipio. Personal de la policía federal y del ejército mexicano resguardan las instalaciones de una bodega donde se generó el principal enfrentamiento y no han dado a conocer una parte oficial del número de víctimas. Pero fuentes confiables de las corporaciones policíacas ahí presentes han filtrado que serían 43 los civiles muertos, además de un policía federal. Con información de Red 113 Michoacán, Voz María Selvarela. De no mejorar las condiciones laborales y generales de los cuerpos policiales, continuará abierta la posibilidad de que los elementos busquen adherirse a las filas de la delincuencia organizada. Reconoció Nelson Carmona Rodríguez, presidente de la Fundación Warriors, dedicada a apoyar en temas de capacitación y dignificación de la labor de los cuerpos de la policía en México, basada en un enfoque especial del desarrollo humano y sus familias. Es como los escenarios de pobreza absoluta, las zonas marginales. Si no se ataca el foco de la marginalidad, siempre habrá un semillero para la delincuencia que va a estar saliendo de las zonas marginales. En el tema de los policías, si no se ataca el tema de apoyar al policía y mejorar sus condiciones, siempre habrá el tema de que estas organizaciones les digan que con ellos están mejor, alertó. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. Michoacán puede ser el mayor productor de mezcal a través de una agroindustria fortalecida, dice Ascensión Orihuela. Vamos a ganar, va a ganar el PRI estas elecciones, vamos a ganar la gubernatura, así como les ganamos el debate, aseguró el candidato priista que busca llegar a la gubernatura del Estado, José Ascensión Orihuela Bárcenas, durante su discurso en el mitin que realizó en el municipio de Madero. Ante cientos de militantes y acompañado de la estructura partidista, así como de los candidatos locales, el senador con licencia se refirió a las riquezas de este municipio en donde se produce mezcal y también en donde hay ganadería. Dijo que Michoacán puede ser el mayor productor de mezcal a través de una agroindustria fortalecida, ya que la producción de mezcal es una de las agroindustrias más importantes que se tienen. Refirió además la implementación de programas para lograr repoblar el ato ganadero. Con información de Violeta Gil Medina, Voz María Selvarela. El PRIista anuncia la construcción de un hospital geriátrico en Tacámbaro. Durante su visita a Tacámbaro, José Ascensión Orihuela Bárcenas, candidato por el PRI a ocupar la gubernatura del Estado, se comprometió a apoyar el sector cañero, tras la crisis en la que se encuentran los productores de la región, además de que anunció la gestión para la creación de un hospital geriátrico que dé la atención de calidad que tanto necesitan los adultos mayores de Michoacán. Vamos a luchar por ustedes para encontrar las respuestas que debe dar el gobierno para atender las demandas de los productores cañeros de la región, afirmó el senador con licencia, quien también anunció apoyos al campo en general. Reiteró que apoyará a las mujeres a través de la equidad e igualdad de condiciones y de un programa de vivienda digna. Ni una escuela de palitos, sentenció, y dejó en claro que apoyará al sector educativo con instituciones de tiempo completo y de calidad. Con información de Violeta Gil, Voz, María Selvarela. Mujeres de la región de Zamora se unen al proyecto de Silvano Aureoles. Más de 2.000 mujeres empresarias, profesionistas y madres de familia del municipio de Zamora y la región se reunieron esta mañana con el candidato Silvano Aureoles Conejo para demostrar su apoyo al proyecto que encabeza Todas las mujeres ponemos nuestras esperanzas en usted, porque solo así vamos a hacer realidad lo que anhelamos. Silvano mencionó una de las empresarias que hizo uso de la palabra y quien lo convocó a que una vez que sea el gobernador, desayune con ellas para exponerle puntualmente sus necesidades. Silvano mencionó Estoy sorprendido de esta reunión, les adelanto que vamos a estar en comunicación porque a partir de que proteste como gobernador de Michoacán, voy a venir a Zamora a despachar para estar de cerca y a través del diálogo con todas y todos, podamos atender preocupaciones diversas. Con información de Julio Vargas, Voz María Selvarela También municipios con militancia del Partido Verde Ecologista de México se suman al PRDista. Al menos 18 municipios con militancia del Partido Verde Ecologista de México determinaron sumarse a la campaña de Silvano Aureoles Conejo, candidato del Partido de la Revolución Democrática, al Gobierno del Estado. De manera sorpresiva, durante la conferencia de prensa ofrecida esta tarde en Zamora, aparecieron liderazgos del Verde en las distintas regiones de la entidad, mismos que se sumaron al proyecto del oriundo de Carácuaro. Los integrantes del Partido Verde afirmaron que se suman con Silvano con el objetivo de que se plasmen los compromisos puntuales a favor del candidato del Medio Ambiente, esto en el marco del Día Internacional del Respeto al Mismo. Los municipios representativos del Verde son Zamora, Sinapecuaro, Pátzcuaro, Álvaro Obregón, Queréndaro, Marabatío, Lagunillas, Ocampo, Cuitseo, Tlalpujagua, Contepec, Zitácuaro, Hidalgo, Quiroga, Zacapu, Indaparapeo, Guandacareo y Chilchota. Con información de Julio Vargas, Voz María Selvarela. Los de Sináparo y Angamacutiro muestran su respaldo a Luisa María Calderón Hinojosa. Con la suma de apoyos de habitantes de los municipios de Sináparo y Angamacutiro, la banderada panista Luisa María Calderón Hinojosa refrendó la victoria que se llevará en la elección del próximo 7 de junio, tras continuar de cerca con la gente que ha aplaudido sus propuestas. Durante el recorrido que realizó de cerca por comercios, mercados y colonias del centro de dichos municipios, Cocoa Calderón escuchó las necesidades más apremiantes de los michoacanos, quienes señalaron que urge tener certeza y seguridad en su desarrollo. En voz de los habitantes de Sináparo, manifestaron que necesitan un buen empleo, así como seguridad para sus hijos y sus familias, como una prioridad. Necesitamos que tengamos un buen empleo y bien pagado, porque es de ahí de donde mantenemos a nuestras familias, de donde comemos y mandamos a nuestros hijos de la escuela, apuntaron. Voz, Maríacel Varela. El partido Morena anuncia a su candidato de Yurecuaro, luego del asesinato de Enrique Hernández. El partido Movimiento de Regeneración Nacional no acepta la versión que ha presentado la Procuraduría como móvil del asesinato de Enrique Hernández Salcedo, quien fuera su candidato a presidente municipal de Yurecuaro, acompañado de la candidata gobernadora María de la Luz Núñez Campos, así como de la planilla en Yurecuaro, lanzaron un llamado a las autoridades para que no se manche el nombre de Enrique Hernández, ya que la Procuraduría señaló que disputas entre cárteles y el supuesto control de una mina fue el móvil del crimen, y presentaron a quien será su nuevo candidato, a la alcaldía de Yurecuaro, quien dijo que no solicitará seguridad personal y que tampoco ha recibido amenazas. El nuevo candidato de Morena es Marco Antonio González Jiménez. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maríacel Varela. El Instituto Electoral de Michoacán celebra 20 años de su fundación. El reto que tiene ante sí el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, a 20 años de haber sido instituido, es ofrecer y garantizar unas elecciones 2015 con imparcialidad, legalidad, gobernabilidad, seguridad y objetividad, bajo un proceso equitativo, ello aún a pesar de los escenarios de adversidad, asumió Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del órgano electoral. Esto en el contexto de la concurrencia de elecciones locales con las federales intermedias, un hecho inédito en el Estado. El desafío es mantener la credibilidad de los electores en el instituto. El IEM atiende actualmente 288 quejas diversas interpuestas que representan el 45% más con respecto al proceso 2007. Ante una nueva cultura política y electoral, dijo que tras la reforma electoral federal han quedado armonizadas las reglas de elección y ello garantiza procesos electorales transparentes y libres de conflictos políticos. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. En el país no hay ninguna acción sistemática de la delincuencia organizada contra el INE, por la que deba declararse en riesgo la elección no pueda ser impedida, aseveró Javier Santiago Castillo, consejero nacional del órgano electoral. Atribuyó el ataque sufrido ayer en la sede local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, donde fue lanzada una bomba a un hecho aislado y aunque admitió que fue cometido por el crimen organizado, de hecho, consideró que no fue un ataque directo a la autoridad electoral en sí, sino que estas acciones de la delincuencia organizada es parte de la confrontación que hay entre ellos, pero no afectan la actividad del INE en el país. Más reprobó el hecho y demandó que se investigue y se aplique el peso de la ley a los responsables. Con información de Teresa de la Torre, voz Mariacel Varela. Para este instituto, Michoacán es foco de atención, pero ha pasado a lugar secundario en cuanto al riesgo que representa para el proceso electoral 2015, afirmó Javier Santiago Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral. Con ello, no negó los riesgos por inseguridad, pero dijo que eso es materia de las autoridades y no está afectando la operatividad y el desarrollo del proceso, y de los crímenes que son lamentables como el ocurrido al candidato de Yurécuaro, del cual se encarga la Procuraduría General de Justicia. Dijo que ya la tensión que existe en Michoacán es menor en lo referente al movimiento magisterial y, a pesar de las amenazas de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, de cerrar los planteles escolares que serán habilitados como casillas de voto para el 7 de junio. Reviró que en la entidad está garantizada la instalación de estas y, en todo caso, las escuelas que resulten blanco del bloqueo centista serán inhabilitadas como puntos de votación. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Se ratifica que en Cherán no se instalarán casillas el próximo 7 de junio. Tras consulta efectuada en los cuatro barrios de Cherán, no será permitido que el Instituto Electoral de Michoacán instale casillas de voto para el 7 de junio, según lo reportó la Comisión de Enlace de los Consejeros y el Municipio, ya que sus autoridades y pobladores consideran que no hay condiciones adecuadas para ello tras las posiciones enconadas surgidas entre los propios comuneros, algunos que exigen el regreso al sistema de partidos políticos. La consejera Elvia Higuera Pérez, de la Comisión de Pueblos Indígenas del YEM, informó este día que esa es la postura de los cheranenses hasta el momento. Agregó que está latente la posibilidad de ubicar casillas en las comunidades cercanas como Arantza, Nahuatzen, Sevina, Santa Cruz Tanaco y un par más donde no hay resistencia a que la autoridad electoral lleve a cabo la jornada de voto. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Habrá oportunidades laborales para el sector juvenil, promete Alfonso Martínez. Habrá más oportunidades laborales si el sector juvenil en edad productiva será el sector poblacional más beneficiado, determinó el candidato independiente por Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. En reunión con jóvenes de la colonia Lomas de Vistabella, anunció la creación de centros de desarrollo empresarial que brindarán asistencia técnica a micro, pequeñas y medianas empresas para que se participe adecuadamente en el sistema de compras públicas, así como apoyos a emprendedores, rubro en el cual vio que los jóvenes morelianos tienen gran oportunidad. Martínez Alcázar anunció que las oportunidades se podrán dar para este sector poblacional desde las incubadoras de empresas y con la generación de un fondo para la innovación y la gestión de patentes logradas por la juventud moreliana. Reconocemos la necesidad de empleo que tienen todos los egresados universitarios, manifestó Voz María Selvarela. En el centro histórico de esta capital michoacana hay más de 200 inmuebles dañados por pintas que se han realizado en manifestaciones. De a conocer Jacinto Robles Camacho, delegado de Lina en Michoacán, quien además lamentó que por este tipo de acciones, Morelia ha estado en ocasiones a punto de perder su nombramiento de patrimonio cultural. Adelantó que solo están a la espera de que concluya la veda electoral para iniciar con esta restauración de imagen de los edificios en el primer cuadro de la ciudad, para por lo menos mantener el estatus de la ciudad y no correr el riesgo. La mejora de las fachadas de los edificios ya está preparada, que incluye todo el centro histórico e iniciará con Palacio de Gobierno, a decir del delegado de Lina, los gastos de restauración, tan solo en una cuadra, cuestan decenas de millones de pesos. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Celebran el 194 aniversario de la promulgación de la independencia de Valladolid, Michoacán. El enfrentamiento entre nosotros no nos llevará a estadías de armonía social, consideró Jacinto Robles Camacho, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo anterior al fungir como orador oficial en el acto cívico por el 194 aniversario de la promulgación de la independencia en Valladolid, Michoacán, en donde ante la presencia de representantes de los gobiernos municipal y estatal, recalcó además que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Recordó el hecho histórico de hace 194 años, cuando el detonante de la independencia fue la inconformidad de la población criolla, que había alcanzado un número considerable en la Nueva España y que el gobierno español, ante una crisis que vivía, no tenía control sobre sus colonias. Eventos como la conspiración de Valladolid en 1809 fue una manifestación de sociedades organizadas en contra del mal gobierno, señaló. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Maríacel Varela. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Los esperamos el próximo lunes. Que tengan excelente fin de semana. Hasta entonces.